Item almohadilla. SCP-999. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-999 tiene permitido vagar libremente por la instalación en caso que lo desee, pero por lo demás debe permanecer en su corral. Al sujeto no se le permitirá salir de su corral durante la noche o estar fuera de las instalaciones en cualquier momento. El corral debe mantenerse limpio y la comida debe ser reemplazada dos veces al día. Todo el personal tiene permitido entrar en el área de SCP-999, pero solo si no tienen otra tarea asignada en ese momento, o si están en su descanso. Se debe jugar con el sujeto cuando éste se aburra y se le debe hablar en un tono tranquilo, no. Amenazador. Descripción. SCP-999 parece ser una gran masa amorfa y gelatinosa de fango naranjo traslúcido. Pesando alrededor de 54 kilogramos 120 LBS, con una consistencia similar a la de la mantequilla de cacahuate. El tamaño y la forma del sujeto cambian constantemente, aunque la mayoría del tiempo toma la forma de un gran puff. La composición de SCP-999 consiste en una sustancia aceitosa desconocida para la ciencia herna. Además de una membrana delgada y transparente que rodea la masa naranja, el sujeto no parece tener otros órganos dignos de mención. El temperamento del sujeto puede describirse como un perro juguetón y fiel. Cuando se le acercan. SCP-999 reaccionará con una euforia abrumadora, deslizándose hacia la persona más cercana y saltando sobre ella, abrazándola con un par de pseudópodos mientras acaricia la cara de la persona. Con un tercer pseudópodo, emitiendo gorjeos agudos y arrullos todo el tiempo. La superficie de SCP-999 emite una fragancia placentera que difiere según con quién interactúe. Olores registrados incluyen chocolate, ropa recién lavada, tocino, rosas, y pleidotra de Mark. Simplemente tocar la superficie de SCP-999 causa una euforia inmediata, la que se intensifica. Mientras más tiempo se mantenga expuesto a SCP-999, expuesto a SCP-999, 999, criatura. La actividad favorita del sujeto es la lucha de cosquillas, a menudo envolviendo completamente a la persona desde el cuello hacia abajo y haciéndole cosquillas hasta que se le pide detenerse. Aunque no siempre cumple esta petición inmediatamente. Si bien la criatura interactuará con cualquiera, parece tener un interés especial en aquellos que son infelices o están dañados de alguna forma. Personas que sufrían de depresión paralizante, después de interactuar con SCP-999, han regresado. Completamente curados y con una visión muy positiva de la vida. Actualmente se discute la posibilidad de comercializar el fango de SCP-999 como un antidepresivo. Además de su comportamiento juguetón, SCP-999 parece amar a todos los animales especialmente a los humanos, negándose a comer cualquier tipo de carne e incluso arriesgando su propia vida para salvar a otros, llegando a saltar enfrente de las personas para recibir una bala que haya sido disparada hacia ellos. El intelecto del sujeto sigue siendo tema de debate. Aunque su comportamiento es infantil, parece entender el habla humana y la mayor parte de la tecnología herna, incluyendo las armas de fuego. La dieta de la criatura consiste íntegramente de dulces y caramelos, siendo MMS Trademark y las obleas. Neco Trademark sus favoritos. Su método de alimentación es similar al de una ameba. Anexo SCP-999-A. Lo que sigue es el reporte del experimento en el cual SCP-682 es expuesto a SCP-999 con la esperanza de que este encuentro calme la omnicida de la criatura. SCP-999 es liberado en el área de contención de SCP-682. SCP-999 se desliza inmediatamente hacia SCP-682. 999. Borgeos exaltados. 682. Gemidos ininteligibles, gruñido. ¿Qué es esto? SCP-999 se mueve frente a SCP-682, pegando saltos como si fuera un perro, mientras chilla en un tono muy alto. 682. Gemidos repugnante. SCP-682 camina hacia SCP-999, aplastándolo completamente. Los observadores estaban a punto de abortar el experimento cuando SCP-682 comienza a hablar otra vez. 682. Gruñidos HMMM. Ininteligible. ¿Qué es esto? Sonido bajo, similar a una risita. Me siento. Siento un hormigueo. Se puede ver a SCP-999 gateando sobre los dedos de SCP-682, subiendo hasta alcanzar su cuello. Donde se aferra y comienza a acariciarlo suavemente con un pseudópodo. Una amplia sonrisa comienza a dibujarse en el rostro de SCP-682. 682. Risa profunda me siento tan feliz. Feliz. Feliz ríe feliz feliz. SCP-682 repite la palabra feliz durante varios minutos, riendo ocasionalmente hasta escalar hacia una risa imparable. Mientras las risas continúan, SCP-682 rueda sobre su espalda, golpeando su cola contra el suelo. Con una fuerza peligrosa. 682. Bramando risas, alto. No más cosquillas. Continúa riendo. SCP-682 y SCP-999 continúan la lucha de cosquillas hasta que finalmente SCP-682 se cansa y parece dormirse con lo que aparenta ser una sonrisa en su rostro. Luego de 15 minutos sin actividad, dos miembros del personal Clay-Sed entran en la sala para recuperar a SCP-999. Cuando SCP-999 es removido, SCP-682 despierta inmediatamente y libera una onda inidentificable de energía desde su cuerpo, mientras ríe como un maníaco. Todas las personas en el rango de la onda colapsan en ataques paralizantes de risa, permitiendo que SCP-682 escape y masacre todo a su paso. Mientras tanto, SCP-999 rápidamente rescata a todas las personas que puede, llevándolas a un lugar seguro para que se recuperen de la onda de risas de SCP-682 mientras agentes suprimen y recontienen a SCP-682. A pesar de la tragedia que SCP-682 provocó en la instalación, SCP-999 no ha mostrado ningún tipo de miedo hacia la criatura y de hecho ha realizado gestos sugiriendo que quiere volver a jugar con SCP-682. Sin embargo SCP-682 hectáreas declarado, esa pequeña bola de moco feculento puede, datos borrados, y morir. Nota del DR. Aunque la prueba fue infructuosa y terminó en tragedia, esto debe haber sido lo más divertido que jamás haya visto. Nunca pensé que llegaría el día en que consideraría al SCP-682 como lindo. Pido que se me envíe una copia de la grabación del experimento tan pronto como sea posible. ¡Gracias! ¡Gracias!